¿Qué es divagar en el corazón? Bueno, hoy vamos a aprender un poco al respecto. Vamos a ver Salmo capítulo 95 y hoy vamos a ver este tema, divagando en el corazón. Mi nombre es Ronnie Mejía y estamos viendo la Biblia capítulo por capítulo y hoy estamos en Salmo capítulo 95. Este es el momento en cual yo doy la indicación y bueno, toma tu Biblia y después de terminar este video, tú toma, lee el capítulo y busca el versículo que Dios hable a tu vida. Así tú puedes aprender a hacer tu propio devocional y bueno, así cada día acercarte más al Señor. Vamos a empezar. Capítulo 95. Bueno, empieza este capítulo con una exaltación. Vengan, o sea, es una invitación. Vengan, vienen que venir. Para que nosotros podamos llegar a adorar a Dios, tenemos que llegar o venir, vamos a decirlo así. Muchas veces se está proliferando mucho más la idea de decir, yo tengo mi propia creencia, yo no necesito de ir a la iglesia, yo no necesito de estructuras. No, 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 no. Dios no va a venir por llaneros solitarios. Dios va a venir por su iglesia. Y por eso nosotros debemos congregarnos, porque ahí juntos, unánimes, cuán hermoso es estar los hermanos juntos, en armonía. Juntos debemos estar. ¿Para qué? Para que podamos adorar al Señor. Ahora, ahí es donde nosotros debemos atender a esta invitación. Vengan, venid, aclamemos alegremente a Jehová. Cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Los focos no deben de ser sobre los artistas. Los focos no deben de ser sobre un líder carimático, un líder fuerte. Los focos siempre tienen que estar sobre Jesucristo y a Él solo debe ser la gloria. Porque Él es nuestro consumador de la salvación. Él es el que nos provee ese camino hacia la salvación. Él es el camino a la verdad y la vida. Ahora, dice, lleguemos ante su presencia con alabanza, aclavemos con cánticos, porque Jehová es Dios grande y el Rey grande sobre todos los dioses. Voy a leerlo porque está muy completo este salmo. Dice, versículo 4, porque en su mano están las profundidades de la tierra y las alturas de las montes son suyas. Suyo también es el mar, porque Él lo hizo y sus manos formaron la tierra seca. Vengan, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor. Y acá hagamos una pausa. Hasta este momento está elevando y exaltando el nombre de Dios por ser el Hacedor, el Creador. Y eso es lo que nosotros debemos de tener presente y decir, Señor, cada vez que yo venga a adorarte, tengo que recordar que Tú eres Dios. Versículo 7, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si oyeres hoy su voz, no endurezcas, no endurezcas su corazón como en Meriva. Nos detenemos un momento ahí. Nosotros somos el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Bueno, estamos en las manos de Dios. Estamos con Dios mismo. Y cuando pensamos en esto, nos debemos dar de cuenta y decir, Señor, no soy un desconocido para ti. Tú me conoces. Dice que Él conoce, Él nos conoce a cada uno de nosotros. Y cuando pensemos en eso, es un momento que decir, Él está manteniendo todo un universo y se preocupa por mí. Y eso es muy hermoso. Es un Dios personal. Y ahí hace una exclamación. Si oyeres hoy su voz, no endurezca vuestro corazón. Como en Meriva, como en el día Masá, en el desierto donde me tentaron sus padres, me probaron y vieron mis obras, 40 años estuve disgustado con la nación, y dije, pueblo es que divaga de corazón, y no han conocido mis caminos. Pueblo que divaga en su corazón. Y aquí es donde vamos a ir aterrizando ya directamente. Y es donde nosotros estamos viendo acá, hay toda una exaltación, hay toda una confianza en Dios, porque Él es el Dios creador. Pero el pueblo de Israel, viendo las maravillas, viendo todo el poderío que Dios desplegó, viendo cómo el mar se abrió, viendo cómo hay una columna arriba de ellos, viendo cómo hay una columna de fuego, viendo todas esas cosas, viendo cómo proveía agua, maná, todas esas cosas, igual dudaron del poder de Dios. Divagar en el corazón es desconfiar en Dios que Él puede hacer las cosas. Divagar en nuestro corazón es tener incredulidad en nuestro corazón, aún sabiendo que Dios puede obrar en nuestras vidas. ¿Qué importante es esto? Nosotros muchas veces podemos estar y saber que pueden haber problemas, pero, pero, pido disculpas que he estado un poco, un poco resfriado, no resfriado, sino un poco congestionado, porque estamos a mucha intemperie y ha hecho frío. Así que disculpas ahí. Pero, esto es importantísimo, pero nosotros, pero nosotros podemos saber y confiar en Jesús, en que Él está a nuestro lado. ¿Sabes? Divagar en el corazón es decirle a Dios, tú eres Dios, pero quizás esto no lo puedes hacer. Entonces, termino con esto. Cuando estamos nosotros confiando en Dios, ¿en dónde desconfiamos? La mente, la lógica nos llevará a desconfiar, pero nunca tiene que llegar al corazón. Sobre todas cosas, guarda tu corazón, de todos los aspectos. Y uno de ellos es el divagar, el desconfiar y el no poder saber y decir, Señor, sé que tú puedes, pero esto es más difícil. Entonces, debemos decir, Señor, tú eres mi esperanza, mi castillo mío, mi roca eterna, en quien confiaré. Declárele a tu incredulidad, de tú mismo, hazte ver y decir, Dios, estás conmigo. Y no por autoconvencerte a ti mismo. Simplemente es para decir, Señor, aunque mi incredulidad puedas querer surgir, mi confianza va a estar puesta en ti, Señor. Y entonces nosotros podremos ir caminando y saber decir, podrán venir diez mil, podrán caer mil a mi lado, diez mil a otro lado, pero tú estarás con nosotros. Que el Señor nos acompañe. Oremos al Señor. Señor, siempre la, Señor, la desconfianza tocará la puerta de nuestros corazones. Querá tocar la puerta de nuestras mentes y en algunos casos logrará, por la lógica, que va a llevarnos a querer, creer que todo es imposible. Pero tú eres el Dios de los imposibles, Señor. Tú eres el Dios que tú nos mantiene en cada instante. Te doy gracias, Señor, porque tú eres el que cuida de nosotros. Padre, danos confianza para seguir tus caminos. Y saber que tú eres el Dios, tanto de Israel como el nuestro, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Bueno, que Dios te bendiga, que Dios esté hablando en tu vida y así seguimos avanzando. Si no te has suscrito al canal, dale a suscribirte, comparte acá lo que es el contenido, si te ha gustado. Y lo importante es que podamos ir aprendiendo de la Biblia capítulo por capítulo. Que Dios les bendiga. Nos vemos el día de mañana. Chao, chao. Chao. Chao.